Retoco los ojos intentando conseguir el parecido poco a poco. Son unos ojos demasiado bonitos para no intentar sacarles todo su valor. Más información www.mesmerism.com 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 Tengo puestas escalonadamente las paletas de mezclas de colores, donde además he diluido estos, con objeto de poderlos tener disponibles en el momento. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 Los toques en el pelo, en las zonas oscuras, son los que después nos darán el volumen del mismo. Amén. Amén. Empiezo a matizar más en profundidad los ojos. Música Compruebo con el estarcido que todo va correctamente en lo que respecta al dibujo. Es fundamental para el parecido y personalidad de la obra. Amén. Doy más color en la zona de las pestañas para ver qué tal queda. Esto es como cuando un cocinero con una cuchara prueba su cocinado y ve si le hace falta algún ingrediente, sal o cualquier otra cosa. Pues bien, esto es lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Lo que ocurre es que yo lo hago con acuarelas. Amén. Vuelvo a observar la foto otra vez procurando captar esa personalidad tan reconocible en la familia. Amén. 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 Empiezo a disfrutar al hacer estos detalles e intentar captar el carácter de la modelo. Pero estos toques en los ojos son imprescindibles. Amén. 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 Doy más protagonismo a la cara, oscureciendo sutilmente las zonas que la rodean y que una Una vez terminado el retrato, mostrará toda la frescura del rostro con más intensidad.